Santo Grosario Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de mis pecados, así como te los suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita. Me lo perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Me darás la gracia para enmendarme, para perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. En este momento, ponemos en las manos de la amadísima Madre de nuestro Señor Jesucristo y de Su Padre San José, quien lo acompañó los primeros treinta años de Su vida, para que ellos pongan a los pies de la Santa Cruz cada una de nuestras necesidades materiales, físicas, espirituales, a nuestros seres queridos fallecidos, a nuestros seres queridos enfermos. ¡A las olvidadas, benditas almas del purgatorio! Todo lo traemos a los pies de la Santa Cruz, por las manos de Sus amados Padres. Y decimos, Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará Tu alabanza. Oh, Señor, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorredme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Amén. Misterios Dolorosos Primer Misterio La oración de Jesús en el huerto Y vinole un sudor, como gotas de sangre, que chorreaba hasta el suelo, y levantándose de la oración, y viniendo a sus discípulos, y hallándolos dormidos, Le causó tanta tristeza. Juan 22, 44-45 Madre de dolor, haz tú que cuando muramos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo, a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Segundo misterio La flagelación de nuestro Señor Jesucristo Al fin, Pilatos, deseando contener al pueblo, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, le entregó para que fuera el crucificado. Marcos, capítulo 15, verso 15 Madre de dolor Haz tú que cuando muramos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sed la salvación mía, San José, conserva nuestra fe. Tercer misterio, la coronación de nuestro Señor Jesucristo. Y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entreteniendo una corona, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña por cetro en la mano derecha. Mateo 27, 28, 29 Madre de dolor, haz tú que cuando muramos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Señor Jesucristo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y bendita eres entre todas las mujeres, 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 Jesús. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sé la salvación mía. San José, conserva nuestra fe. Cuarto misterio. Jesús va con la cruz a cuestas, y llevando el mismo, acuesta su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado del Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Juan 19, verso 17. Madre de dolor, haz tú que cuando muramos nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. San José, conserva nuestra fe. Quinto misterio. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús exclamando, con voz muy grande dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46 Madre de dolor, haz tú que cuando muramos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. San José, conserva nuestra fe. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo eterno, Libra, Virgen del infierno, a los que rezan tu rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo de los cielos y de los pecadores, ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, santísima hija del Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe y esperanza, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, santísima madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, santísima esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, santísima, templo y trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Mira pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijos Redentores del Mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, 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 ruega por nosotros. Ruega por nosotros, causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros, vaso espiritual. Ruega por nosotros, vaso digno de honor. Ruega por nosotros, vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros, rosa mística. Ruega por nosotros, torre de David. Ruega por nosotros, torre de marfil. Ruega por nosotros, casa de oro. Ruega por nosotros, arca de la alianza. Ruega por nosotros, puerta del cielo. Ruega por nosotros, estrella de la mañana. Ruega por nosotros, salud de los enfermos. Ruega por nosotros, refugio de los pecadores. Ruega por nosotros, consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros, reina de los ángeles. Ruega por nosotros, reina de los apóstoles. Ruega por nosotros, reina de los mártires. Ruega por nosotros, reina de los confesores. Ruega por nosotros, reina de las vírgenes. Ruega por nosotros, reina de todos los santos. Ruega por nosotros, reina concebida sin mancha del pecado original. Ruega por nosotros, reina elevada al cielo. Ruega por nosotros, reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros, reina de la paz. Ruega por nosotros, reina de los ángeles. Ruega por nosotros, ruega por nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos, a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario. Por estos misterios santos que hemos hecho. Recuerdo, te pedimos, oh María, la fe santa, el aumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana y de cada una de nuestras naciones, la unión feliz del gobierno divino. Que el cristiano conozca a Dios, y que el que se ha alejado reconozca sus errores, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe. Goce puerto el navegante, descanso el caminante, salud los enfermos, que el purgatorio logren las ánimas refrigerio. Y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos su medio. El ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Viva la gracia, muera el pecado, Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.